Te quiero decir una cosa, una cosa muy importante, contando de mí, yo estaré siempre por ti. Si tienes tiempo para un amigo, aquí estoy yo, siempre soy yo, cuenta conmigo. Y si estás mal, yo estoy contigo, yo no me voy porque si soy yo, cuenta conmigo. Y yo siempre voy a estar, vamos siempre a conectar, tus heridas curraré y yo te acompañaré. En las buenas y en las malas, te daré siempre mis alas, para que puedas volar y no pares de cantar. Con los sueños por delante, a tu lado voy a estar. En las buenas y en las malas, te daré siempre mis alas, para que puedas volar y no pares de cantar. Con los sueños por delante, a tu lado voy a estar. Con los sueños por delante, a tu lado voy a estar. Con los sueños por delante, a tu lado voy a estar. Con los sueños por delante, a tu lado voy a tener siempre mis alas, para que puedas volar y no pares de cantar. ¡Hola! Soy Luna, novos episodios no Disney Chat. ¡Hola!